En especial a los iniciados de Montevideo, iniciados de San Pablo, iniciados también de Marañón, iniciados de España, iniciados de México, en fin, iniciados de todos los que están al lado nuestro y los que no son iniciados, los que son grandes amigos y muchos seguidores de este programa, les deseo también unas buenas noches y espero que este tema de hoy, que fue tanto pedido, que les sea útil para los que lo necesitan. Para las terapeutas, en especial, y para los que no, no lo son, y los que buscan a través de la mística, una ayuda, una autoayuda. Hoy hablaremos sobre el tema, cómo tratar de que una conducta sea activa y positiva cuando no lo es. Cuando tienen una cantidad de obstáculos y cómo vencerlos. Y les voy a hablar también de casos, de situaciones, para que ustedes tomen una imagen, un veredio perfil de esta situación, y cómo se arregla, y cómo se puede uno, en la forma de autoayuda, a vincularse. O superar ese problema de cuando la personalidad está sufriendo las consecuencias de un medio que no puede resolver. Dentro de ese medio que no puede resolver, puede ser la familia, puede ser también en un plano comercial, en un plano de trabajo, hasta en un plano social. Pero lo más importante, lo que nosotros lo vemos, es que donde más se necesita la gente, en la ayuda, es en el plano familiar, en el plano efectivo, y también en el plano comercial. Social, le damos muy poca importancia, porque eso no es tan importante en la vida. Porque la vida social, no la vida tampoco es muy importante. Por lo tanto, eso no es importante, la conducta activa dentro de ella. ¿Qué entendemos nosotros para una personalidad activa? ¿Qué entendemos nosotros de los conflictos que tiene esa personalidad? ¿Qué entendemos nosotros y cómo ayudarla? ¿Cómo resolverlo eso? Nos encontramos tantas veces con un hombre o con una mujer que está dentro de una pareja, y no saben cómo resolver su situación frente a la otra parte. Quiere decir, una mujer no sabe cómo resolver con su personalidad y cómo enfrentar lo que ella ve que está mal, y ella no lo puede solucionar. Lo que ve como su marido maneja la situación del matrimonio, y ella no lo puede solucionar. No puede invocar su posición. Y lo mismo un hombre con una mujer. Quiere decir, se siente totalmente...